Tío, 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 tío Tío, tío Arranca ese opi roto, le pongo la tapa Lo encontraron abandonado en una bolsa de papas Te das cuenta, este superman no se escapa Sabemos que un master trae las dos papas De la muerte adentro, ¿qué querés hablar de rato? Gasi saliste con el maestro De esa joda me retinera Sabes mirar, garra, esos micrófonos Como me reloj, un metinera No me hagas para abajo, querés matarte Si quieres que me hunda adentro de este saco Usa cera más trabajo, ven y color a ajo Sabes que para el freestyle te falta un toco Cos, una propulsión a boco Porque te estás cagando encima Porque sabes que en voz y no me choco Te saco más ventaja Te quieren matar, la mente no te da, no te clamo una paja ¡Tiempo! Vea, 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 vea Tengo mucho el ajo El freestyle es mi trabajo, el freestyle es mi trabajo Dicen que tengo el orajo Y también tengo de la mierda Es que antes de venir le rompí Y culo a tu vieja y la muy sucia me cago a la verga ¡Tiempo! Yo lo decíte Que quiere competir contra mi voz Y yo soy un esquema de Freezer ¡Tiempo! ¡Tiempo! Que la completa Tarzan de margena Y lo quita que está la improvisación Yo soy el mumbo Y yo bajo tengo voz de maricón ¡Tiempo! En el sol poderoso te rompe la cola Con el maestro Si vos naciste de la bola de Mustafa Yoda ¡Tiempo! 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 El guacho se parece a los pibitos donde siguen ¡Tiempo! 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 El guacho tiene la altura de un aroma de burro Bien esos chiquillos Freestyle está en mi ángulo, el guacho en el sueldo, en las bravas te dejó un triángulo Se dice en el boom master, un fantasma del hipo que hoy no puedo caster Tengo desastre, la masacre del flow, amigo la batalla la gano yo Tiro Freestyle dice que lo hago muy bien, el trofeo se queda de la mano del jabue Yo, 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 yo No te da la altura, no vas a competir, agreser a tu gente que te viene a ver morir Te das cuenta que tenés bajo el perfil, no vas a ganar por más que mire más sube de ti No importa, quieren ver más tarde no van a verlo, tira el micro en el piso porque no puede tenerlo Porque no le da la tacha, te querrás matar, anda sécate con la toalla Te vas cagando encima, no importa, te faltas hasta tu explica y estructura para ti la rima ¿Quieres matar? Cosas son fantasma, te acabo a topar, te indica encima tengo aspa Mira la vergüenza que pasa, no sé qué carajo placeas y ya palo no la rompías Mira, se ve, no le ganas, se ha escondido y haces con la mano, pero no se separan gnocchi Así que como carajo vas a ganarme Sabes que no tenés con que mierda a marcarme Uso la inteligencia y la experiencia Te rompí el culo del mil porque me sobra parte del tiempo